Este tema que grabamos, por lo cual fuimos nominados para el premio Lo Nuestro, se llama La Misma Gran Señora. Y dice así, para todas las mujeres sufridas, golpeadas, para todas esas mujeres que son madres y padres, mi respeto y mi cariño para todas ellas. Y dice, para qué, para qué haces tanto drama sin contigo, para qué, si tú sabes que sin ti igual yo vivo, para qué, si tú sabes que sin ti voy a enfermarme, no te apures, que tú no eres lo importante. Yo sin ti, seguiré siendo la misma Gran Señora. Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que por ti yo moriría. Y si yo fui la que te dio categoría, ¿cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y si crees que estoy llorando por ti, nunca lo verás. Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que por ti, nunca lo verás. Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que por ti, nunca lo verás. Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que por ti, nunca lo verás. Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que por ti, yo moriría. Voy a sufrir. Muchísimas gracias.